La palabra del Señor, que reconforta el alma, la Virgen María. Nuestra Señora de Guján, ¿con qué otro nombre conoce? ¿Cómo? Nuestra Señora del Rosario, ¿y qué otro nombre? Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, muy bien, que acaban todos los veinticinco. ¿Qué otro nombre conocemos? La Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Fátima, de Lourdes. Pero no es que hay muchas, sino que es una sola, la mamá de Jesús. Y hoy, en esta comunidad, y por eso están ustedes, están en colegio, a esta hora, fuera del horario de clase, en un día especial, en un horario especial, porque celebramos a la Madre de Jesús con este nombre, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Y la celebramos con ese nombre, María, que en ese lugar, en Pompeya, en Italia, hizo también un encuentro muy particular y muy especial, ¿no? Como lo ha hecho en Luján, donde María quiso quedarse para siempre, a través de esa pequeña imagen, o en Fátima, en Portugal, o en Lourdes, en Francia. Porque la mamá siempre quiere estar donde están los hijos. La tierra argentina, riegas, deseoando tu amor. Madre... Madre...